El contenido del siguiente video pues es de carácter meramente informativo, no se muestran imágenes explícitas de lo sucedido, hay palabras que pueden ser susceptibles a personas sensibles, se recomienda que lo escuchen mayores de 18 años y con amplio criterio para este tipo de temas por su atención, gracias. Pues fíjense otro bloqueo en México por parte de grupos del crimen organizado, pero esto es también por una detención de un importante líder del grupo narcoparamilitar Cartel del Noreste, esto sucedió en diversos puntos de Nuevo Laredo tras la detención por parte de la sedena del criminal El Huevo Treviño, pues se registraron, perdón compas, balaceras y bloqueos la madrugada de este lunes en diversos puntos de esta ciudad fronteriza, lo que ocasionó la suspensión de actividades académicas en numerosas escuelas de esa frontera, en imágenes que circulan a través de redes sociales se observan autos incendiados y vehículos pesados atravesados en avenidas para impedir el avance de la llamada autoridad, se ven algunos trailers consumidos por las llamas. También en la información que publica Proceso dice que versiones extraoficiales señalan, y esto ya está confirmado, que la violencia ocurrió después del arresto en esa ciudad de líderes del cartel del noreste, principalmente del Huevo Treviño. La llamada alcaldesa o jefa de plaza Carmen Cantú pidió a la ciudadanía mantenerse en alerta y en resguardo. Dice ella que ante los lamentables hechos registrados la madrugada del lunes en la ciudad, les piden extremar precauciones. Algunas vialidades siguieron inaccesibles. Mantengo constante comunicación con autoridades federales y estatales. Y bueno, además de que manda bendiciones a Nuevo Laredo, pero pues bueno. Bueno, de ahí no nos vamos a meter en esos rollos. Aunque no han sido revelados oficialmente los puntos afectados por las balaceras, la llamada de DIL informó que los puentes internacionales 1 y 2 funcionaban con normalidad esta mañana y que estaban libres el bulevar Colosio y los puentes Venezuela y Yucatán, así como la calle Juárez. El consulado de los Estados Unidos en ese municipio alertó a través de su cuenta de Twitter a sus conciudadanos y el personal que trabaja en su oficina para que permanezcan en casas y busquen refugio mientras pasa la crisis. También anunció que serán reagendadas hasta Nuevo Viso todas las citas para el trámite de visado programadas para este lunes. El gobernador, mejor dicho, el jefe de plaza, el delincuente Francisco Cabeza de Vaca, dijo en Twitter que ya pidió refuerzos para ayudar a la población. Dice que a las familias de Nuevo Laredo mantiene comunicación constante con las llamadas autoridades federales. Ante los hechos registrados, la madrugada del lunes ha girado instrucciones a través de la Secretaría de Inseguridad Pública del Estado, allá en Tamaulipas. Por su parte, el desgobierno de Nuevo León, a través de Samuel García, anunció que por motivos de seguridad se suspendía el envío de convoy de autobuses que a diario viajan a Laredo, Texas, en el programa de vacunación transfronteriza para llevar a los niños a inmunizarse contra el COVID-19 en esa zona, ya dentro de los Estados Unidos. También pidió a los automovilistas con cita que pretendían viajar a esa frontera o a la de Colombia, Nuevo León, a abstenerse a hacerlo hasta Nuevo Viso. Pues sí, fue por la detención de este importante criminal. Y bueno, es que cuando no hacen operativos de manera contundente pasan estos bloqueos. ¿Por qué? Porque están armados hasta los dientes, están todos articulados estos desgraciados. Y como también el desgobierno lo permite, no se preocupa por la seguridad de los demás, pues ya saben lo que pasa. Pero esto sucede cuando permiten crecer a grupos de este calibre y que hagan lo que quieran. Lo bueno es que, al parecer, no hay heridos o víctimas que lamentar, pero pues la violencia continúa. Y hasta que no desarticulen a todos los grupos, no solamente al cartel del noreste, sino también a los Zetas o al cartel del Golfo, ahí va a estar canijo que las cosas se solucionen, ¿verdad? Ojalá y la gente pudiera exigir sus derechos, pero lamentablemente la gente no puede salir a las calles a manifestarse. Ustedes ya saben por qué y todos los años que hemos mencionado sobre este tipo de situaciones. Pues bueno, queda en que la gente se informe a través de redes sociales y también puede hacer presión a través del Twitter, a través del Facebook, aunque los malnacidos estos les estén amenazando que los van a localizar. Hay formas y hay métodos de poderse, pues digamos, desafanarse de estos desgraciados, pero hay que buscar, hay que buscar. Una de esas es cambiando su VPN y en otras cosas que también pueden hacer. Pero no quiero dar ideas ahorita porque también es darle ideas a estos desgraciados infelices. Pero bueno, hay otras más. Saludos compas al pendiente de esta situación.